Sí, maestro Después de la tormenta Viene la calma, viene la paz Ya que puesto de rodillas Tú se la pides, él te la da No importa qué legiones Del enemigo te hagas hombre En tu nombre de mi Cristo Sagrado nombre Tendrá que oír Ahora dan, dan, dan Ahora dan, dan, dan Ahora dan, dan, dan Ahora dan, 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 dan Ahora dan, 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 dan Ahora dan, 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 dan Se entienda toda tentación Oh Jesús Te ha dado maestro Te ha dado maestro Después de la tormenta Viene la calma Viene la calma Viene la paz Viene la calma Viene la calma Viene la calma En tu nombre y en tu nombre Delante de Jehová Venciendo las fuertes maligas Venciendo a todas, en la noche Ahora canta, canta, canta Ahora canta, delante de Jehová Venciendo las fuertes maligas Venciendo a todas, en la noche Oh Jesús, Espíritu Santo Que al lado con el bolso A lo de los padres A lo de los padres A lo de los padres Venciendo las fuertes maligas Venciendo las fuertes maligas